Todas las sabemos, son canciones que sabemos todos desde hace un montón de años que atraviesan un montón de generaciones también y estamos hablando de, no sé por cuál empezar, pero una cerveza, mentirosa, ráfaga de amor, agüita y hay un montón de éxitos que tiene Ráfaga desde 1996, su primera presentación, hasta hoy. Son muchos años, muchos éxitos y está con nosotros su cantante Ariel Pucheta, bueno, su cantante histórico. Exactamente, que me fui y volví. Te fuiste y volviste. Sí, sí, sí. Y empezó un grupo de barrio, Ariel Ráfaga, ¿no? Sí, somos una banda que al principio, bueno, una banda de amigos que teníamos un grupo en el barrio, o sea, que íbamos a tocar las sociedades de fomento, bueno, todo lo que le vamos a contar a los jóvenes de ahora que estén viendo es lo que se hacía antes, ¿no? Todo lo que costaba grabar un disco, un casete en ese momento, todo lo que nos costaba a nosotros era... ¿Cuántos años tenían ustedes en ese momento? Y nosotros la mayoría, 19, 18, había de... bueno, hoy estamos todos los mismos de esa época. ¿Todos del mismo barrio? Algunos de Villa Fiorito, de Villa Albertina, de, bueno, toda la zona de Loma de Zamora. Ahora somos vecinos del maestro Antonio Ríos, que fue quien me llevó a mí al grupo, todo de la zona. La Nusa y tal. ¿Y tocaban por la zona? Claro, tocábamos en la zona, cumpleaños de los familiares, como te digo, actos de, no sé, que se hacían en los barrios, siempre salíamos a tocar. A ver, que quede claro que este grupo anima, porque anima, porque tiene una energía increíble, casamientos, cumpleaños, cumpleaños de hiper recontrafamosos, por ejemplo, Jean Paul Gaultier, inolvidable que te llamara Jean Paul Gaultier, diseñador. Sí, 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 no podía creer. Aparte, de verdad que era el perfume que usaba yo, así que, sí, le llevé usado, le digo, mirá, este es de verdad, digo, o sea, lo uso. O sea, que de Fiorito y de todas las zonas de Albertina llegaron a todo el mundo, porque ustedes hicieron muchos shows en Europa. Sí, en Europa, bueno, no fue muy bien, primero en las Canarias, en las Islas Canarias, que hicimos las siete islas, luego de ahí, del éxito que tuvimos, pasó a la península, más para el lado de Galicia. Después, Asturias, Asturias también fuimos mucho, y el que más nos llamó la atención cuando nos tocó ir fue Rumania, que, bueno, sabemos que no era un país a la hispana, y decíamos, ¿qué vamos a hacer acá? Decíamos, ¿tantos latinos hay por acá? Porque nos pasa en Italia, Suiza, Suecia, Francia, un montón de lugares que fuimos, fuimos a tocar para las colonias latinas. Y en Rumania decíamos, qué raro, tantos latinos en Rumania, ¿viste? Bueno, llegamos y resulta que era a nivel nacional. Eran miles, ¿cuántos eran? Y nosotros hicimos un show, primero cuando llegamos, teníamos custodia las 24 horas, éramos, no sabíamos que éramos los Rolling Stones, parecíamos. Después fuimos al show que se calculaban entre 30 a 40 mil personas y fueron 100 mil a vernos, y estábamos nosotros solos, no es que había un festival y nada de eso. Lo loco de todo es que ahora están con el mismo éxito que al principio, o más, porque son un clásico, se convirtieron en un clásico. Sí, sí, eso es lo más difícil, creo. Como nosotros decimos siempre, clásico mata moda. Pero la verdad que sí, somos privilegiados. Creo que la base fundamental de que nosotros sigamos existiendo, de la forma que seguimos existiendo, con mucho trabajo y giras, seguimos con un montón de cosas, se debe a las canciones. Las canciones que tienen seguramente un gancho en común, que son muy pegadizas, son muy alegres. Sí, y son distintas una de la otra. No sé, Mentirosas, que hoy creo que Mentirosas es el hit mundial más conocido de parte nuestra, porque cada vez se va viralizando más en TikTok, por ejemplo, con una coreografía que empezó primero de una forma, la fueron modificando, y no sé, Gianluca Bacci de Italia, el millonario que hizo la coreografía también. Bueno, eso nos ayudó un montón a que mucha gente de Italia, del mundo, porque él es conocido. Después, no sé, había marines de Estados Unidos haciendo la coreografía, después en Rusia. Ahora, por último, después de un año que viene todo este TikTok, nos llegan bailarines de Japón. De Japón, Corea, así que es increíble lo que pasa con las redes hoy. Empecemos a entender el fenómeno del grupo, porque es un fenómeno. Sí, sí, yo creo, como te decía, la base fundamental es las canciones y el permanecer a través de las modas siempre con el mismo estilo. La música cambió un montón. Grupos de cumbia en los 90 había un montón. Sí. ¿No? ¿Ustedes tienen algo característico, que es que nunca estuvieron en un escándalo? No. Nunca. Por suerte, no. Porque, digamos, la movida tropical tenía de todo, tenía mucha droga. Sí, en el momento que estábamos nosotros y el momento que nos tocó vivir también, o sea, nos pasó de cerca todo, pero teníamos un núcleo muy bueno, desde los representantes, desde los músicos mismos, que no se permitían amistades ni gente que tenía. A ver, nos han venido a ofrecer en todos los lugares que fuimos, o sea, en el exterior y todo, te venían a ofrecer si querías droga y esas cosas, pero nosotros teníamos como un escudo protector entre nosotros. ¿Cuántos son entre nosotros los originales? Entre nosotros, bueno, los originales somos ocho. Ocho. Éramos ocho, más los músicos, más los representantes. Claro, pero esos ocho, ¿sin grietas se mantuvieron? Sin grietas, sin grietas nos llevábamos muy bien. Obviamente, siempre pasa en los grupos, no sé, las habitaciones están divididas siempre uno con el otro, como parejas, o alguno va solo, yo a veces voy solo, a veces voy con uno, con el mismo, siempre. Pero vos decís que cuando se acercaron a ofrecerles droga, ponele, seguramente mucho, a partir de 1996, a este tiempo, ninguno de los ocho se corrió. Ninguno, ninguno ni siquiera, tenemos la suerte también, nosotros venimos de un barrio muy, muy humilde, bueno, ya Fiorito lo conocen todos a través de Maradona, y yo vivía a unas cuadras, o sea, estábamos todas ahí cerca, y hemos visto de todo, en el barrio, pasa que a veces la gente, ¿cómo te puedo decir?, la gente romantiza la pobreza, la droga, ¿no?, ¿por qué esto?, ¿por qué es pobre?, o sea, todas esas cosas. Y nosotros siempre buscamos, ahí voy un poquito a lo que decías, lo que nos mantenemos tantos años, nosotros siempre queríamos ser un grupo de barrio que no nos olvidamos, tengo mi familia que voy, o sea, al mismo barrio donde nací, eso no nos cambia a nosotros, lo que sí queríamos mostrar como artista cosas diferentes, y fuimos aprendiendo un montón, imagínate salir de la nada, algunos terminaron la secundaria, algunos no terminamos la secundaria, era como que muy difícil, lo que queríamos mostrar, claro, mostrar a profesionales, por eso fuimos buscando desde el comienzo, que como decís vos, en los 90 había un montón de artistas, de un montón de grupos que salieron, y cada uno era número uno en su estilo, y se llenaban los boliches, y había miles de boliches, pero nosotros queríamos mantener siempre una estructura, decir, bueno, una buena vestimenta, ser profesionales cuando vamos a... Muy producida la vestimenta, sí. Y ser profesionales en el sentido de, no, no porque vivamos en un barrio, tenemos que salir vestidos mal, o que nos vean para que, no sé, ese es el estilo que nosotros adquirimos, casi unánimemente, sin pensarlo tampoco, sin pensarlo tanto tampoco. ¿Pero estás pensando en la pilcha o en algo más? En la pilcha, en la música, nosotros queríamos, porque claro, en el momento de los 90 había muchos grupos que agarraban 3, 4 pibes facheros y le ponían un instrumento, le hacían una producción, los mandaban a los programas, y claro, los 90 era eso, y nosotros veníamos también, no es que éramos facheros, pero teníamos los pelos largos y todo, como se usaban los 90. Pero como que laburaban, decías. Claro, claro, pero no, lo que decía es que eran músicos, o sea, nosotros dijimos, vamos a hacer un grupo, Marco, justamente, que es el creador, este, no, quiero ser una banda, así, con pelo largo, como se usaba, como había un montón, pero que toquen en vivo. Claro, o sea, que fueran músicos y no marketing. Claro, no marketing, exactamente, exactamente. Pero en esa época también había miles de shows por noche, digamos, era una locura. Una locura. Uno lo ve a la distancia ya con la edad que hoy tengo, y a veces, no sé, yo le cuento a mi esposa, le digo, no, nosotros hacíamos 10 shows por noche, andamos acá. ¿10? 10, 10. Algunos hacían más que nosotros, o sea, pero nosotros hemos llegado a hacer 10, y era una locura andar, este, no sé, en el aire prácticamente, que uno lo ve a la distancia y hoy no lo haríamos. ¿Por qué estaban en el auto? No, andábamos en una combi y todos. En una combi y de un show a otro. De un show a otro. ¿Hasta la qué hora? Y arrancábamos a las 10, 11 de la noche y terminábamos a las 7 de la mañana. Pero de acá nos recorríamos, por ejemplo, hacía una recorrida todo Buenos Aires, lo que tenía de ventajoso por ahí en esa época, que había muchas bailantas, y vos hacías, un fin de semana te hacías zona sur, todos los boliches de zona sur que están más o menos cerca, la zona oeste, zona norte. En ese tiempo no era para todos la cumbia, había prejuicio con la cumbia, ¿no? Sí, sí. Digamos, los chetos. Claro, siempre eran los chetos que no decían que escuchaban cumbia, pero escuchaban porque a nosotros nos tocó estar en un montón de lugares desde el comienzo. ¿En esos tiempos? En esos tiempos, sí, sí. Pero bueno, se formaba como un prejuicio, de hecho, por ejemplo, no sé, en ese momento, no sé, un Pablito Lescano, por ahí, no hubiesen dicho que escuchaban. Y hoy, Pablito es el ídolo y Pablito es un crack y es el que inventó la cumbia villera. Pero ¿cuándo los empezaron a contratar para fiestas? Bueno, cuando empezamos a sacar temas los más conocidos era como empezamos ya a ir a, no sé, fiestas de políticos, jugadores de fútbol, que lo principal siempre son los jugadores de fútbol que nos llevaron. Nosotros fuimos mucho a las fiestas de Boca campeón de Bianchi, fuimos un montón, habíamos hecho amigos de Martín, Palermo, de la Bruja Verón, que estaban todos y ahí, por ejemplo, ellos pedían que vayamos nosotros, nosotros íbamos a todas las fiestas de Boca. ¿Y los chetos cuándo empezaron a llamar? Y los chetos vinieron solos, de repente. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué década? No, esto fue ya en el 99, cuando ya La Luna y Tú, que era la primer canción que se empezó a viralizar, sería hoy, a escuchar mucho más. Fue ahí cuando nosotros empezamos ya a ser más conocidos y ya nos contrataban. Aparte, lo que les pasaba a mucha gente, que nos hizo saber con el tiempo, de que, bueno, contrataban a Rafa, que venían todos bien peinaditos, bien cosos, no venían drogados ni borrachos. O sea, como que también dábamos para eso, porque, como te dije al principio, buscábamos ser artistas profesionales. Vos decís que eso pesó. Sí, eso pesó un montón, porque, de hecho, yo nunca me sentí, o sea, obviamente me di cuenta de un montón de cosas, pero nunca me sentí así discriminado, así directamente. Sí, obviamente, uno escucha y hoy serían los haters, pero, digamos, nunca sentí, porque nosotros sentíamos siempre que íbamos, vamos a hacer la ropa, en principio no teníamos mucha plata para hacer la ropa y lo hacía, no sé, hemos optado por que, no sé, una vecina modista nos haga unos trajes, hasta que empezamos, nosotros agarrábamos una hita y lo invertíamos para tener mejor ropa. Hemos pasado por una ropa también que era para el olvido, que eran unas calzas blancas, con Oxford, calzas blancas, nosotros así, flaquitos éramos. ¡Eran menudo! Y sí, y aparte, todo de colores, esa, por suerte no hay casi más. Yo los asocio con las lentejuelas, con los brillos. Claro, bueno, se usaba eso, se usaba bastante. Y nosotros después empezamos con los trajes largos, más largos que lo normal, y ahí empezamos a buscar hasta que ganamos una moneda y pudimos ir a Tito, de Matices, que fue el que nos dio ya ese tarque. Y también, antes de eso, Betty Diarte, que era una modista de la movida tropical, también nos hizo una ropa, como que se acercaba más a eso. Y bueno, como digo, Tito, después llegamos hasta Jorge Ibañe. Claro, a los super diseñadores. Claro, y Jorge Ibañe, que fue la primera vez que hacía ropa para hombres. O sea, él lo hacía siempre para las mujeres, bueno, que estaban siempre con todas esas hermosuras que hacía él, con los bordados. Y nos hizo una que fuimos a Viñalmar, el segundo hicimos 2000 y 2001 Viñalmar. El primero lo hicimos con la ropa de Matices, y el segundo lo hicimos con la ropa de Jorge, que es un divino. Ariel, ¿y tienen tiempo de ir a fiestas privadas ahora que, digamos, ustedes tocan en lugares muy grandes? Ahora estamos muy abocados a las fiestas privadas. O sea, es lo que más hacemos. Como te digo, hoy por hoy, y más después de la pandemia y todo, la parte de los boliches de bailanta y que había antes, cambiaron un montón. Por ahí son más consumidores de los más jóvenes, la música elegante, de todo eso. Y los que nos seguían siempre a nosotros, por ahí están más en, no sé, en una discoteca. Pero tratamos de hacer siempre festivales y esas cosas que son donde más nos podemos... ¿Cuáles son las fiestas más locas por las que los contratan? No, bueno, una de las fiestas que son divertidas es la Bizarren. La Bizarren que se hace, va toda la gente disfrazada. O sea, es divino eso porque hacemos las canciones, las más viejas, la gente conoce las canciones por ahí que no conoce todo el mundo. Entonces hacemos las canciones y vos ves de repente uno disfrazado de, no sé, de Sandro, de, no sé, disfrazado con lo que se le ocurre. Van a despedida de soltera, o sea, despedida soltero ahí a la Bizarren. Y eso así como hoy por hoy es lo más loco. ¿Y fiestas privadas, digamos, cumpleaños, casamientos, o ya no? Sí, sí, eso es lo que más hacemos. ¿Despedidas de soltero se hacen con ráfaga? Despedidas soltero no, no llegamos a eso, no. Pero sí hemos tocado para fiestas, por ejemplo, si no sé, estamos festejando la vida. O sea, bueno, una fiesta para nosotros bárbaro. ¿Cómo? Que está bueno y dicen, no, bueno, nosotros cuando llegamos a un salón privado donde se está festejando algo, no es que lo sabemos con anticipación. Llegamos ahí, che, cumpleaños, casamiento, qué es para saludar y participar con la cumpleañera, los que se casen, etc. Y nos ha pasado, sobre todo después de la pandemia, gente de buen, de mucho poder adquisitivo, donde decían, no, quiero hacer una fiesta porque quiero festejar que estoy vivo. O sea, no era cumpleaños, no era nada. O sea, era festejar que estamos vivos, que estamos bien. Y eso, como te digo, pasó después de la pandemia. Gente que, obviamente, por más que tenía dinero, ha sufrido lo mismo que todo. O sea, no te pasó una sola vez. No, no, unas cuantas. Hemos ido, por lo menos, a cuatro fiestas así que no, sin festejar cumpleaños ni nada. Festejamos la vida. Sí, sí, y después, bueno, hay de todo. Hace poco estuvimos en una fiesta de un hombre acá en Tigre, que parecía un festival, no sé, tremendo, porque era el cumpleaños y tocaba Los Pericos, Turf, Ráfaga y Capanga. Y decíamos, esto es un festival. O sea, lo tenés que llevar a hacer el Lollapalooza. Pero en algún momento se borró, digo, las resistencias y empezaron a ser un grupo para todos. La semana pasada estuve en una fiesta, en un evento de una empresa que cumplía aniversario, hicieron una fiesta enorme, que no sé yo, y tocaba Damas Gratis. Y ahí vos veías, o sea, invitado, estaba de traje. Estábamos todos de traje, todos los invitados. Tenías que ir lookeados como los invitados. Sí, era a gala, la fiesta. Bueno, fui yo ahí porque conocí a la gente y me invitaron y tocaba Damas Gratis, ¿me entendés? Y estaban todos, o sea, eso pasa ya hace rato, ¿no? Sí. Que antes por ahí no pasaba. De hecho, cantábamos con Pablito y todo. Me invitó a cantar. ¿Y cuándo te diste cuenta que las canciones las cantábamos todas, las sabíamos todos? El tercer disco fue el donde están Mentirosa, Agüita. No, Agüita vino después. La Luna y Tú, Mentirosa, Maldito Corazón, que es una canción que vos la nombrás acá y es conocida, pero la tocamos en Perú, en Bolivia, y explota como si fuese mentirosa. Y eso es lo que nos pasa también a veces. Tenemos que ir cambiando los shows según a dónde vamos, porque las canciones están bastante repartidas. Y empezaron muy de abajo. En el 97 se hace un miden latinoamericano, en Miami, qué sé yo. Nosotros vamos. Imagínate el máximo que había juntado para llevar, para tener allá, había llevado yo 400 dólares, ¿no? Y después, que era un montón. Y porque estaba la convertibilidad. Claro. Y tenía 400 dólares y allá, 400 dólares, hasta hoy podés hacer varias cosas. Y después, ¿no? De hecho, tenemos anécdotas donde nosotros estábamos en la playa, ahí en Miami. Nosotros, imagínate recién, hacía un año que salimos. O sea, hacía un año que salimos del barrio. Estamos en Miami, en la playa, y de repente, no sé, venía el grupo Red, que también fue, y Antonio Ríos, los tres fuimos, de la compañía. Y ellos venían ya trabajando, venían mucho mejor que nosotros. Andaban en jet key y todo. Y nosotros estábamos con los barrenadores, que nos reíamos tanto, porque teníamos los barrenadores, ¿viste? Para andar ahí. ¿Todo de telocopor? Sí, todo raspado. Entonces, era muy gracioso. Eso fue en el 97. Es muy, muy impresionante para mí verte con pelo corto, te lo digo. Me lo dicen, me lo dicen bastante. Son muchos años. No me conocen, a veces me ven en la calle y dicen, no, eso, eso, eso. Vos sos alguien, no. Porque te pareces a alguien, ¿no? Sí, sí, me parezco a alguien. Te pareces al de Ráfaga. Me parezco al de Ráfaga, pero vos sabés que me pasa, y me pasó de que yo no creí que iba a ser tanto. Digo, porque como yo ya hacía tiempo que andaba con el rodete, todo, digo, bueno, no pasa nada. Cuando me corte el pelo, casi no se va a notar. Claro, ahora voy, o sea, y no me reconocen. ¿Cuánto hace ya que te cortaste el pelo? Y hace un año casi. ¿Un año? Y hace un año que no hacíamos mucha difusión, porque no habíamos sacado canciones y esas cosas. O sea, que la última vez que te vi en un show tenías el pelo largo. Sí, tal cual. Claro. Sí, 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 me acuerdo. Es muy raro el pelo así. Sí, 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 así que bueno. Pero te digo que hoy me lo fui a cortar, a ver, está cortadito porque venía. ¿Te gusta? Sí, hoy me lo fui a cortar. No, me gusta que tengo que cortar una vez por semana. Antes el pelo largo no me lo cortaba nunca. Y pero les pasó a todos, ¿no? Menos uno, se cortaron el pelo todos. Sí, sí, todos, todos se fueron cortando. Sí, sí, sí. Es lo único que queda, como digo, Richard, que él no tiene ni pensado ya. Y ahora, a la distancia, ¿qué pasó que en algún momento dijiste dejo ráfaga y hago mi carrera solista? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Me agarró un momento donde estaba bastante agotado de, de, no sé, empezamos a no estar de acuerdo en un montón de cosas con los músicos. Pero, digamos, nunca, nunca, por suerte, ¿no? Aparte de todo lo que decíamos al comienzo de que no tuvimos nunca problemas con nada. Pero tampoco entre nosotros, nunca nos, imagínate, éramos ocho, nunca nos peleamos así, nunca nos agarramos, hemos discutido, pero nunca nos agarramos a piña, no sé, lejos de eso. Entonces, llegó un punto donde estábamos bastante tenso y sobre todo yo, que soy bastante emocional, no puedo estar en un lugar, por más plata que haya, por más seguro de trabajo que tenga y todo, no puedo estar en un lugar donde estoy incómodo, no puedo trabajar directamente. O sea, que es algo bueno y algo malo a la vez. Porque, de hecho, yo cuando volví ahora a Rafa, cuando nos juntamos, yo le dije, mirá, yo encantado, los vi a todos, algunos nos los veía hace varios años, con algunos tenía más contacto. Y yo lo único que les dije, cuando empezamos a trabajar, les dije, mirá, firmemos contrato, todo lo que quieran, pero si yo me siento mal, me vuelvo a ir. O sea, no tengo, porque no puedo, no puedo estar, no puedo trabajar. Me cuesta mucho. ¿Cómo están? Estamos bárbaros, estamos grandes. Ahora las charlas son, viste, de sentarnos y, bueno, quizás algún problema personal es nuestro, de nos contamos, sí, no, porque esto con lo otro, los hijos, no, mi hijo acá, todos tenemos hijos. ¿Y cómo fue volver? Bueno, fue algo orgánico, se dio de la, digamos, a mí me preguntabas, antes de que me hayan llamado, una hora antes, 10 minutos antes, che, me preguntabas, ¿te gustaría, o sea, volverías a Rafa? Y le hubiese dicho que no, a cualquiera. Y cuando me llama uno de la banda, Ulises, me llama por teléfono, que justo con él ya tenía más contacto. Me llama, no entendía por qué me llama, digo, papá que me invita a una fiesta, algo, va a salir por ahí, yo en ese momento estaba soltero, y lo he invitado yo a mi cumpleaños, todo él, y digo, me va a llamar para algo, y dice, escuchame, yo, vos sabés que no te voy a dar con vuelta, me dice, hablamos con los chicos, qué sé yo, se va a ir Rodrigo, ¿te gustaría volver? Y me quedó un silencio, viste, pero silencio, silencio, como que ninguno de los dos hablaba, y le digo, le digo, sí, le digo, ¿cuándo nos juntamos? Nos juntamos y vamos a charlar de cómo quieren hacer. Pero no era algo que estabas pensando de antes. No, nunca pensé en volver, de hecho me preguntaban, no, no, pero, no porque yo amé siempre a Ráfaga, porque es como, siempre fue parte mía, o sea, yo todo lo que conseguí, lo conseguí a través, y gracias a Ráfaga. ¿Y los años que no estuviste, la sufrías desde afuera o no? No, no, con respecto a Ráfaga, no, yo estaba decidido, y no me importaba, o sea, quería que les vaya bien, que les vaya bien, que, o sea, que les vaya bien a Ráfaga, en general, pero no, no estaba atrás de, sí tuvimos un par de cosas cuando yo me fui, porque claro, yo donde me presentaba, decían Ariel de Ráfaga, Ariel de Ráfaga, claro, el empresario que me contrataba, en algún lugar ponía, decía, hoy con nosotros, eh, Ariel Pucheta, Ráfaga, o, de, chiquitito Ráfaga, para que parezca, no sé, bueno, el marketing de ellos, entonces claro, ellos se enteraban, y pensaban que yo lo hacía a propósito, que yo me vendía como Ráfaga, entonces ahí tuvimos un par de cruces, yo, boludo, le digo, yo no, perdón, pero, digo, no, yo no me anuncio, de hecho, eso no sale, que yo cuando subo al escenario, le aclaro a la gente, que yo soy el ex cantante de Ráfaga, o sea, y, pero después se entendió, y, bueno, cuando volví, es como que volvimos todo a la, a la normalidad de, de las mismas bromas, las mismas formas de hablar, este, te viste que cada grupo tiene su forma, y, y ahora estamos, estamos bárbaros. Y, y durante esos años que no estuviste en el grupo, además te pasaron muchas cosas personales, porque, te separaste. Sí, 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 estuve, bueno, estuve varios años, separado, este, yo tengo una hija de 20 años, cumplió 20 hace mayo, este, y, y ahora tengo los dos chiquititos, uno de cuatro, y uno de diez meses, pero, digo, también empezaste todo de nuevo, en el sentido, empecé, claro, no, pero aparte, cuando yo me voy de Ráfaga, eh, yo, estaba con un proyecto, realmente con, con Fénix, este, que, que me iban a, me iba a ir a Estados Unidos, iba a hacer una producción con un productor de Estados Unidos, iba a cambiar un poco todo, este, había una posibilidad, qué sé yo, y justo me agarra el lío de la, se empiezan a fusionar compañías, y no querían apostar a lo nuevo, me quedé un año sin trabajar, o sea, me perdí todo ese año, por el proyecto que estaba esperando, me perdí todo el año de, yo no es que salí de Ráfaga y ya, ya fui a trabajar, y hacer, a seguir, eh, fomentando, lo que ya había hecho, entonces, claro, ese año me, me, me pegó mal, y saqué, bueno, después grabé un disco yo solita, y la verdad, no, no me fue bien, y ahí empezó a caer el trabajo, empezó a caer todo, y bueno, eh, se empezaron a vender las cosas, y quedó, yo me había separado, yo me había separado, los ahorro, me había separado, en un momento tuve que dividir, y bueno, después invertir en mí, que tampoco me fue bien, y después en un momento me empezó a ir mejor, 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 como que empecé a crecer de nuevo, este, y justo me llama Ráfaga, pero estabas bien en ese momento, cuando me llamaron ya estaba bien, pero bueno, yo siempre, siempre lo comentaba entre nosotros, porque digo, claro, yo cuento la historia, digo, de que la pasé mal, le digo, a ver ustedes, cuéntenme, viste, y sí, como la pasamos nosotros también, al principio, claro, al principio, les costó, porque uno conoce a Ráfaga, conoce a Rodrigo, a Rodrigo Taparri, que cantó la cerveza, y otras canciones, que cantó él, que pegaron, pero la que más pegó fue la cerveza, pero claro, había unos años atrás, donde la remaron en dulce leche también, entonces bueno, nos contábamos, es más, nos reímos de esas cosas, de todo lo que nos pasamos, yo decía. Con Rodrigo no tienen vínculo, ¿no? No, no, no. ¿Se impone grabar con los artistas nuevos, Ariel? Sí, ahora bueno, salió ahora hace unos días, con Ricky Maravilla, una canción de él, se llama Caramelo de Limón, es una canción, que también fue loco, porque con Ricky nos hemos visto varias veces, nos cruzamos en un evento, oh Ricky, che, a nosotros nos encanta esta canción, ¿por qué no la grabamos? Sí, la grabamos, en una semana estábamos grabando la canción. ¿Y las canciones de ustedes, nos van a buscar? Y la nuestra, sí, ya tenemos, grabamos con la Sole, por ejemplo. Grabaron con la Sole, la Sole divino, hicimos video, todo ya está. ¿Y Trapero no? Sí, grabamos con, ay, ¿cómo se llama? Con Lurra, grabamos con Américo, de Chile, grabamos una canción linda, Migrantes, tenemos, hace poquito también grabamos con, este, Leak Cake, otro chico que, que también nos sorprende, fuimos al estudio y, 19 años, te producen todo, o sea, la tienen clara, está muy buena. ¿Y canciones nuevas? ¿De ustedes? Canciones nuevas también, también estamos, bueno, sacamos una, que se llama, como le gusta, después, este, ahora tenemos unas cuantas, y lo que empezamos a hacer, es grabar la semana pasada, son canciones que nos han mandado, canciones inéditas, que nos mandaron, algunos de los, estos chicos, no sé, por ejemplo, tenemos una, una que a mí más me gusta, de un, de un youtuber, un chico que lo siguen mucho, que es compositor, y que ya nos mandó la canción, y ya la grabamos, creo que la vamos a grabar también con él, este, así que estamos, pero esto fue la semana pasada. Digo, porque uno en algún momento, se debe cansar también, de cantar siempre las mismas. Sí, sí, a veces, o sea, cuando, lo que pasa que, no sé, cuando vamos a los shows, no, a mí me gusta, siempre cantar mentirosa, sé que, sé que va a explotar, sé que, entonces, pero también cuando hago las nuevas, me, me carga más de energía, hacer canciones nuevas. Hace un tiempo, contaste públicamente, lo que pasó a tu familia, que es devastador, ¿no? Sí, perder a tu familia en muy pocos años. En un año, perdí el 75% de la familia original, ¿no? Porque mi papá falleció, el 27 de septiembre del 2019, pre-pandemia. De diabetes. Tenía diabetes, este, y después, al mes, falleció mi hermana mayor, Lili, este, que era también, eso fue una sorpresa, mi papá, andaba medio mal, y no se había cuidado, ya había tenido episodios, y bueno, sabíamos que podía pasar, pero lo de mi hermana fue más sorpresivo, muy doloroso, este, y bueno, pasó, y quedó tu mamá, claro, quedó mi mamá, y vos y tu hermana, y empezó la pandemia, y mi hermana, Cari, y yo, y mi mamá, y empezó lo de la pandemia, yo vivía en Capital, no podía cruzar la provincia, era, o sea, era, era un, era la verdad, uno no sabía ni dónde estaba parado, en ese momento de la pandemia, este, y la única vez que pude cruzar, fue el día de la madre, ya después de un año, no sé, el día de la madre, y fui, que cocinó, pero no la vi bien, y después, bueno, pareció que tenía COVID, la pude ver internada, y nada, bueno, podían saber bien qué, qué pasaba, y bueno, fue deteriorando, deteriorando, cuando puedo, yo, a través de contacto, yo la saco del lugar, porque no, no me gustaba la atención, este, cuando la llevé, la llevé al hospital de clínica, pero ya la llevé bastante mal, y ahí, bueno, estuvo unos días, y falleció, quedamos con mi hermana, los dos, o sea, de tener, nosotros somos, siempre fuimos una familia muy unida, de juntarnos todos los domingos, a comer asado, y bueno, mi viejo, siempre fue músico, cantar con mi viejo, todo el tiempo, y de repente, no sé, nos quedamos mi hermana y yo, los dos, va, ella tiene cuatro varones, una más grande, o sea, hay muchos, muchos chicos, yo también, hay muchos chicos, los dos tienen muchos chicos, pero ustedes dos que se ven, se frecuentan, sí, ahora, este último tiempo, yo viajé y todo eso, también, este, yo también tuve un año bastante complicado, bueno, el último nacimiento de mi hijo, este, fue complicado el embarazo de mujer, porque primero estuvo con, este, con, eh, pérdidas, y estaba, bueno, estuvo reposo total, hasta el mes cinco y pico, cuando salió, del reposo, que estaba todo bien, también, este, le detectaron diabetes gestacional, así que, también, todo un lío, entonces, bueno, es un poco, ella vive en Luigillón, y yo vivo en Capital, entonces, se nos complicaba, pero sí nos juntamos, juntamos a comer, y eso. Oime, desde, hace tres años que no tenés descanso, con la sanidad. no, 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 la verdad que yo paso por un, eh, me, me ha pasado, o sea, no sé, pasar por un hospital, hace poco fui a, a, a repartir cosas, viste, un hospital, así, el que está en Constitución, en el Garrahan, y ver, viste, las pantallas, las cosas, me da, porque lo viví con mi papá, lo viví con mi mamá, y lo viví con mi hermana, o sea, estar en el hospital, y las pantallas, lo que está conectado atrás, viste, y me, me causa, me causa, viste, una sensación horrible, viste, como que, eh, me pasa, sinceramente, de ver, y, o, no sé, de que, de que está todo mal siempre, porque todas las experiencias, de haber visto, las mías terminaron mal, de hecho, yo entré cuando mi papá, se estaba muriendo, porque entré, estaba, me dejaron entrar, este, y, y veía como, se apagaba, o sea, fue terrible, fue terrible, mi hermana, yo venía de gira, y me enteré, bueno, ella tuvo un tiempo internada, y estábamos todos los días ahí, yo entraba, entraba todos los días, entraba todos los días, hablaba con los médicos, estaba acá, este, tenía fe de que se iba a salvar, y, de repente, me fui de gira, o él me llamaron por teléfono, que falleció, o sea, fue, fue duro. Y, y seguramente también, atravesar un embarazo de riesgo, con diabetes gestacional, debe haber sido para algo, es muy inmovilizado. Tremendo. El último mes, yo tenía una gira en Estados Unidos, que la estaba por suspender, porque mi mujer no estaba bien, pero, no, no estoy bien, lo charlamos, son diez días que me voy, yo voy a estar bien, si total, acá está toda la familia, nosotros nos mudamos, al lado de la, de la familia de mi mujer, este, y, y, como se llama, me fui a Estados Unidos, llegué allá, a los dos días, internada, y mi hijo, el otro, que hoy tiene cuatro, que tenía tres, este, bueno, se quedó con, con los abuelos, lo llevaban al colegio, o sea, y mi mujer internada, yo en Estados Unidos, que estaba, le digo, me vuelvo, no me vuelvo, no sabía qué hacer, no sé, muchos me dicen, ¿cómo, cómo estás en pie? No sé, no sé, pero, también tuve, tuve, fui a, a hacer terapia también, ¿no? Obviamente, y eso me ayudó un montón, este, que, que fue, fue jodido, porque yo nunca había hecho terapia, y bueno, también tuve la suerte de contar con un profesional, este, que me, que me ayudó un montón, en un montón de cosas, para, para poder estar bien, qué sé yo, yo soy comúnmente medio, eh, frío, en el sentido de, de que, o sea, no, 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 no soy fácil de sorprender, o de, o de, de, qué sé yo, no sé, tengo una forma, que lo hablamos, ¿controlado? Sí, muy controlado, este, no, no soy una persona, eso, sí, eso también, y es como que trato de, de ver, a ver, me pasó esto, y bueno, con qué, qué hacemos, o sea, y como te digo, la terapia me ayudó un montón, ¿la terapia terminó? Eh, no, no terminó, pero no fui más, ¿por qué? No tengo tiempo, con el bebé, con todo, ahora, pobre, pobre mi esposa, que le mando un beso grande, porque hace, yo me voy de gira, todo, y estar con los dos, en una casa grande, se complica, y no tenemos, niñeras, y todas esas cosas, ella, aparte, tuvo que dejar, ahora empezó de nuevo, ella estudia psicología, estaba para recibirse casi, y bueno, y con los dos embarazos, retrasó todo. Podrían tener algo de ayuda también, ¿o no? No es porque yo no quiera, a mí me encantaría, pero ella, ella prefiere estar, que también, la respetable a ella le gusta, sola, estar con, claro, es muy protectora de los nenes, ¿está todo bien ahora? Ahora digo. Sí, ahora, por suerte, sí, estoy disfrutando. Bueno, me alegro que estés disfrutando, después de tanto sufres. Era hora, era hora, era hora, sí, sí. Y que venga tanto por delante, además. Sí, eso es lo más lindo, ¿no? A mí me encanta estar activo, ir a trabajar, ir a hacer los shows, ir a grabar, juntarme con los chicos los fines de semana, o no sé, cuando nos toca hacer promoción que nos vemos más seguido, o estamos de gira, la pasamos bien. Me hace gracia porque decís, hay que estar activo como si tuvieras 80 años, ¿viste? Como si estuvieras muy viejo. Sí, sí, no. Está bien, tenés muchos años vividos. Claro, tengo bastantes vidas en una, porque así como pasaron las cosas, malas que contamos, pasé muchas cosas buenas también. Tuve una infancia, o sea, donde no me sobró nunca nada, este, que mi viejo se ha forzado, nos ha enseñado a trabajar, que es lo más importante, que te puede enseñar, este, un padre, el respeto y el trabajo. Ariel, yo te propongo que tengas una peluca de ráfaga, aunque sea. No, todavía tengo el pelo, para que te reconozca. Lo podría armar, ¿no? Sí. El mismo, el mío. Y de golpe te la pones en el medio del show. No, no, lo vamos a pensar. Es un hitazo, creo que todo el mundo, estalla o no. sí, lo vamos a pensar, lo vamos a pensar, la voy a, bueno, la tengo ahí en una bolsa, así. Porque es muy importante para mí, el ver el. Le quiero ver con ese pelo. Así de largo, eso ya, vos lo ponés y me llegaba por acá el pelo. O sea. Te vi. Tremendo. Gracias por todo este rato, Ariel. Un placer, un placer enorme, un saludo para todos.